Oiga lo que dice mi mujer Me juro que me va a cañeñe El rey de la cumbia, Sofirena, el México y la ciudad americana Impresionante Ay mereja quiero que me de Que me de media botella ron Pa' bailar sabrosa este yeñe Vamos a ver repugas todos dos Vamos a ver sabrosa este yeñe Vamos a ver repugas todos dos Muevanse todos Oye yeñe Como pa' randear Con mi mereja Mi mujer Que baila pandear Con mi mereja Mi mujer Que baila pandear Para montar en burro se necesita que el burro sea manso Para montar en burro se necesita que el burro sea manso Graleja y otra cosa Yo no soy un hombre falso Mejor vamos a cantar de un soncito colombiano Música 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 Música